Ha llegado el momento de hablar del futuro de Arda Guller y de una variable importantísima, yo diría que crucial, que no todo el mundo está teniendo en cuenta. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vox Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Con cada partido que juega, con cada minuto realmente que juega, porque hay que contar las participaciones de Arda Guller en minutos, porque partidos completos prácticamente no lleva ninguno en la temporada, se va demostrando lo que todos intuíamos de este jugador. Este tío tiene una magia especial, un talento innato, incluso esa personalidad que se le intuye a esa especie de genios especiales, ¿no? Tiene ese carácter introvertido, como hacia adentro, interiorizado, no es el alma de todas las fiestas y eso también se le nota, pero transmite magia, transmite calidad, transmite ser un jugador diferencial. Es un poco, ya os digo, como le pasa también a Messi, ¿no? Es una comparación odiosa, pero hay mucha gente que habla del Messi turco y es por algo, porque es por calidad, es por también quizá personalidad introvertida, lo que no es es por las características físicas de su juego, que sí son diferentes. Messi se basa mucho en una explosividad, en un arranque, en un punto de gravedad muy bajo que le hace muy complicado de pararle, mientras que Arda se basa en elegancia, en plasticidad, en un golpeo de balón exquisito, en una precisión tremenda y en una anticipación del juego también fuera de lo común, porque si algo hemos visto en las oportunidades que le ha dado Ancelotti, es eso, anticipa muy bien el juego. Parece que cuando está viendo que va a recibir la pelota, ya tiene pensado, planteado, tres o cuatro movimientos. Es una especie de jugador de ajedrez que anticipa movimientos antes de hacer el suyo. Y viendo cómo se ha desarrollado la temporada con las oportunidades, más bien escasas, que le ha dado Ancelotti, que sí, que empezaron por el tema de las lesiones, pero luego ya fue una cuestión de casi incomprensión por parte de la afición a las decisiones de Carleto, que él sabrá por qué las ha tomado en partidos que parecían muy solucionados. Decidió no utilizarle, cuestiones que se nos escapan. Hay que entender que el que sabe de esto es Ancelotti, pero con esos argumentos en la mente, y también sabiendo que, como sabemos, que fue el propio Ancelotti el que le pegó una llamadita a Arda Guler para terminar de convencerle de que fichara por el Madrid, porque esto es Vox Populi, esto se sabe, y el cariño con el que le ha tratado siempre ha estado ahí, resulta un poquito difícil de anticipar qué es lo que se pueda estar planeando desde el club y qué es lo que pueda querer el jugador dentro del equipo. Yo he ido modificando mi opinión de acuerdo a las cosas que he ido viendo, pero ahora mismo sí creo que tengo una idea desde la racionalidad y desde la frialdad de analizar ya la temporada y anticipando lo que se viene con los fichajes. Vamos, el de Hendrik es evidente, aunque habrá que ver si es para incorporarse directamente a la plantilla o se planea algo, una fase de adaptación como la tuvo Vinicius o como la tuvo Rodrigo. Posible fichaje de Tortugo que parece cada vez también más inminente. La competencia interna por minutos parece que va a ser bastante, bastante cruenta en el Madrid del año que viene. Y siendo egoístas uno podría decir, bueno, pues nada, que se quede el muchacho y bueno, ya veremos y cuando le utilicemos que salga súper enchufadísimo y marque goles como el que le ha marcado a la Real Sociedad o haga jugadas que generen penaltis o lance desde el centro del campo y nos maraville a todos porque este es un jugador de esos que hace que merezca la pena pagar la entrada. Es algo que atrae mucho y encima viene de ese mercado interesantísimo para el fútbol porque son muchos millones de personas como es el mercado turco. Así que hay que planteárselo de una forma racional y seria porque tampoco es cuestión de por egoísmo desperdiciar el desarrollo de ese potencial tan enorme que se le ve al muchacho. Y para este análisis quiero tener en cuenta varios factores. El primero es la edad. A Turquito le hemos fichado muy joven y con un desarrollo físico también muy acorde o incluso con un ligero retraso a su edad, muy adolescente, pero también hay que tener en cuenta que el año que viene, la temporada que viene, tendrá exactamente la misma edad que tenía Bellingham cuando fichó por nosotros. 19 añitos para cumplir 20 que habrá que evaluar si a Bellingham se le dieron los galones de liderar el proyecto como se le dieron a ver si a Turquito a lo mejor sí se le puede dar por talento algo similar, no del líder de proyecto, pero sí de tener muchas más oportunidades porque en serio se le nota que es un jugador diferencial. ¿Es posible que tenga carencias tácticas, que te desordene al equipo, que te pasa con muchos jugadores de estos que viven un poco en la anarquía de su propio talento? Puede ser. También es verdad que si le vemos la concentración que maneja, es un tipo que está dispuesto a aprender. Incluso el tuit que ha puesto hoy después del partido también parece indicar que es un tío que no está cerrado a las posibilidades de crecimiento y que entiende que todavía no ha alcanzado ni de lejos su techo y que tiene que esperar sus oportunidades. Una cuestión importantísima a tener en cuenta, por supuesto, es el deseo del propio jugador. Hace pocos días se rumoreó que él mismo había pedido la necesidad o el deseo o el interés en salir de la plantilla para tener más minutos, para disfrutar de más minutos y no anquilosarse chupando banquillo, calentando puesto o dándole sombra al botijillo para que todo esté fresco y disponible para sus compañeros. No sé si son muy válidas estos rumores, pero bueno, es posible que lo sean. Cabe dentro de un razonamiento normal y sensato esperar que el chico quiera jugar más. Sin embargo, también recuerdo, y lo recuerdo con mucha intensidad, porque hice un par de vídeos al respecto porque me gustó esa arrogancia adolescente que tuvo en su presentación, que él dijo que él no quería ninguna cesión, que él venía a competir y que venía a hacerse con un puesto en el once titular. Y a mí estos tíos, que tienen esa confianza plena en sí mismos, ese ímpetu por competir, esa ambición desmedida por hacerse con un puesto, creo que merece la pena tenerlos en la plantilla, siempre y cuando, siempre y cuando, de verdad, el entrenador esté dispuesto a aplicar meritocracia. En algunos casos, me da la impresión de que Carletto sí lo quiere, como por ejemplo en el de Bellingham, que él ve, este tío tiene un potencial exagerado, me da igual que sea joven, que sea recién llegado, le voy a dar los galones del líder del proyecto, o veo que, bueno, este chico es un muchachín, que le queda tiempo, vamos a ir con paciencia o cualquier otra cosa, a pesar de que te demuestre con cada minuto que le das que tiene un potencial interesante. En caso de una salida o cesión, mi opinión es que debemos ser extremadamente cuidadosos, porque no quisiera volver a pasar por un caso Cubo o un caso Odegaard. Deberíamos descartar Club Español de primeras, no creo que sea para nada el mejor sitio donde desarrollarse, y para mí, la idea que más me gustaría, la más atractiva, sería que el bueno de Arda Giller fuese al Bayer Leverkusen, o sea, si no a un equipo, quizá alemán, que juegue Europa, preferiblemente Champions, y yo creo que ese perfil encaja perfectamente en Bayer Leverkusen, donde además ya tuvo su fase de crecimiento, por ejemplo Carvajal, de extraordinario resultado, donde está, por supuesto, Xavi Alonso, que suena a candidato a suceder a Carleto en algún momento, y que es un tío que puede desarrollar perfectamente a alguien tipo Arda, y donde además se espera que le desmantelen medio equipo a Xavi Alonso, porque esto es lo que suele pasar con los equipos alemanes tipo Dortmund, tipo Leverkusen, que cuando hacen una temporada, llega incluso el propio Bayer, o llega a media Europa a comprar, a hacerse con los servicios de diversos jugadores, y te desmantelan el proyecto, no te dejan avanzar, pero es normal, eso así es como funciona la economía de estos clubes, y ahí es donde también surge una oportunidad inversa, que es de colocar a un jugador tuyo para desarrollarse y tener un escaparate importante, no te digo que le garanticen minutos, pero sí que compita con jugadores que no son tan, tan élite y tan contrastados como los del Real Madrid, por hacerse con un puesto en un equipo donde va a ser muy competitivo y va a tener un crecimiento como jugador tácticamente también muy importante, y físicamente, porque no nos olvidemos que en Alemania los tíos se ponen de un mazao considerable. Pero para todo esto, la clave verdadera que es de la que nadie parece querer hablar es el tema de una salida en particular. Si Luka Modric sigue un año más porque se le extienda el contrato un año más, yo creo que la opción cesión debería ser la más considerada para Arda Güler porque va a ser muy complicado gestionar los minutos de Luka Modric, ya lo estamos viendo ahora, hay mucha nostalgia, mucho compromiso emocional con Lukita, también es un tío muy competitivo que quiere estar mejor de lo que realmente está, que encima recibe todo tipo de alabanzas por parte de Carleto diciendo que físicamente está muy bien, que físicamente está muy bien, cuando vemos que a partir del minuto 60-65 arriesga siempre tarjetas porque llega medio segundo o un segundo tarde a los cruces y es inevitable. Pero si se queda un año más, va a seguir con el mismo tema, va a seguir una gestión muy similar a la de ahora y va a seguir teniendo muy pocas oportunidades Arda Guller. Sin embargo, si Luka Modric se va, creo que es ahí donde las opciones de Arda Guller para quedarse suman todos los enteros posibles porque todos esos minutos que tiene y ha tenido en esta temporada Luka Modric estarían disponibles a repartir entre otros jugadores que serían quiénes son los candidatos a ocupar esos minutos parecidos a los de Luka Modric pues pueden ser perfectamente Arda Guller, Ceballos o gente así, Ceballos parece que se va a ir que decepción con Dani Ceballos de todas formas ya algún día hablaremos de este asunto pero ahora estamos con Arda Guller. El caso es que creo que la clave para definir el futuro de Arda Guller está en la decisión en las manos de Luka Modric si Luka Modric se va creo que no hay ni que pensárselo y que realmente la alternativa no existe y es que hay que quedarse con Arda Guller y que intente competir por esos minutos que ha disputado Luka Modric o incluso por más si se queda Luka Modric yo creo que sería un freno sí aprendería mucho de Lukita y quedándose y entrenando que hay gente que dice es mucho mejor pasarte una temporada entrenando con Kroos con Modric y con esta gente dentro del entorno Real Madrid y aunque no tengas minutos de jugar que irte a un equipo donde vas a jugar siempre pero eres el gran cacao tú y no tienes nada que aprender sino que todos aprenden de ti hay que evaluar esas cuestiones pero creo sinceramente de nuevo que la clave está en Luka Modric ¿qué pensáis vosotros? me interesa conocer vuestra opinión dejádmela aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid